Bueno chicos, en esta ocasión lo que vamos a ver van a ser 5 plugins que son bastante útiles para utilizar con Compis. Vamos a hacer lo siguiente previamente. Obviamente deberíamos instalar Compis, para eso vamos a hacer Alt F2, abrir un terminal. Y en un terminal, primero que nada, vamos a actualizar nuestra lista de repositorios con el comando sudo object update. Este comando lo que hace es solicitar permisos de root. Una vez solicitados los permisos de root, entre comillas, administrador, para los que vengan de Windows, actualiza nuestra lista de repositorios, los paquetes que se encuentran en internet actualizados para que podamos tener las últimas versiones disponibles. Bueno, procedemos a instalar Compis, sudo object install de instalar, decimos que instale Compis, Compis, Fusion, Plugin, Extra y Compis, Config, Settings, Manager. Le damos Enter, nos pedirá sí o no, en el caso de no tenerlos, yo los tengo instalados. Le dicen que sí, ingresan su clave y se proceden a instalar. Ahora, vamos a abrir la aplicación Compis Setting Manager. Para eso, escribimos Alt F2, CCSM. Esto lanzará la aplicación. Una vez lanzada, vamos a ver 5 plugins. El primero va a ser, uno que está en el área de administrador de ventanas, va a ser agrupar ventanas mediante fichas. Un comando bastante útil. Tenemos varias formas para hacerlo. La primera es seleccionar las ventanas. ¿Cómo se seleccionan? Con un cierto comando que ustedes van a definir. En este caso, el mío es Alt Super, que es la tecla de Windows, donde sale la ventanita de Windows en la mayoría de los computadores o notebooks. Esa teclita con una ventana, que la mía tiene un pingüino, porque le pego un sticker. Pero bueno, con esas teclas las tengo yo hechos. Tenemos el agrupamiento, que dice agrupar, desagrupar. Y la agrupación, para seleccionar un grupo de ventanas, lo que esconde una ventana detrás de la otra. Bueno, mostraré la aplicación con dos programitas. Evins, que es nuestro lector de PDF, y G-Edit. Los vamos a desmaximizar mejor, para que se vea bien. Uno en cada lado, y si pueden ver, están dos ventanas. Vamos a decirle que seleccione la primera, y que seleccione la segunda. Se ponen transparentes, una vez seleccionadas. Ahora, yo le voy a decir con el comando que tengo previamente asignado, que las agrupe. Dejando un borde de un cierto color, y ahora, que seleccione ese grupo de ventanas, y las ingrese a una sola ventana, a la que tengo seleccionada. Si pueden ver, se ve una ventana, pero en realidad están las dos. Entonces, situándome yo en la barra superior del título, puedo seleccionar cuál ventana quiero ver. Si la que está detrás, o la que está adelante. Voy a desagruparlo. Esto se puede hacer con más de dos aplicaciones. Abriremos Totem, que es el reproductor de películas del programa, perdón, de Ubuntu, que viene por defecto. La vamos a seleccionar, y les diré que las agrupe, todas juntas. Pero primero desagruparé estas. Seleccionamos esta, seleccionamos Evans, y tenemos todas seleccionadas. Agrúpelas. Ahora, que seleccione el grupo de ventanas, y los ingrese solo a una ventana. Y ahora, puedo cambiar entre ellas. Yéndome a la barra de título, me muestra todas las aplicaciones que hay. Puedo cambiar entre ellas fácilmente. En el caso de querer trabajar a pantalla completa con más de una aplicación, puedo realizarlo. Si es que, por ejemplo, quiero ahorrarme el trabajo de cambiar de escritorio, y trabajar en una sola ventana. Como puede ser el caso. Bueno, desagruparé esto. Cerramos unas pocas ventanas. Y ese sería el primer plugin que quiero mostrarles, que es bastante útil. Ahora, procederemos a mostrar el plugin negativo. Otro plugin bastante útil, que está en el área de accesibilidad. El plugin negativo tiene solo dos opciones. Poner en negativo la ventana, o todo el escritorio. Una de esas funciones es muy, muy útil. Por ejemplo, si nosotros estamos entrando a internet, un ejemplo, vamos a abrir una página bastante conocida. Para leer es muy útil este plugin, ya que para mí es mucho más fácil, al menos para mí, y creo que para bastantes, leer sobre un fondo negro que sobre un fondo blanco. Como pueden ver, podemos entrar a la página, vamos a abrir Wikipedia. Ingresamos a la página de Wikipedia, y ya vamos a abrir cualquier documento. De hecho, en la propia página, si yo quiero leer guerras napoleónicas, si me pongo a leer, para mí es más complicado que hacerlo, si lo hago en una pantalla, que sea con el fondo negro y las letras blancas. Entonces, ¿eso cómo se hace? En el plugin de negativo, tiene la opción, ventana en negativo, o todo el escritorio en negativo, seleccionando previamente unos comandos. Ustedes los seleccionan. Bueno, selecciono la ventana en negativo, y para mí es mucho más fácil leer en este fondo, que es negro, que es sobre un fondo blanco y letras negras. Para lecturas de documentos, es muy útil. Para lecturas de documentos en lo que pueden ser netbooks, en lo que pueden ser tablets, es muy útil. Bueno, ese es el segundo plugin que quiero mostrarles. El tercero va a ser el plugin Expo, que para mí es bastante, bastante, bastante útil. El plugin Expo se encuentra en el área de escritorio. Expo. Al igual que Compis, perdón, que el cubo de Compis, cubo de escritorio, funciona para cambiar entre escritorios, pero tiene la particularidad que muestra todos los escritorios de una vez, para que uno seleccione el escritorio al que quiera acceder mediante clics. Yo lo tengo seleccionado con la combinación Super más E. Me va a mostrar todos los escritorios, y como pueden ver, puedo seleccionar el primero, segundo, tercero o cuarto, de la forma que yo desee. Voy a seleccionar el tercero, doble clic, y se va a abrir el tercero. ¿Cómo podría volver al primero? Sin pasar por el segundo, simplemente saltándome al primero. Bastante útil, tiene más opciones, pero yo solamente tengo seleccionada esta. Arrastrar y soltar, salir de Expo, y bastantes más. Pero bueno, esta es la que por ahora yo tengo seleccionada. Solamente cambiar de escritorio, ya que es la que voy a utilizar. El tercer plugin que les voy a mostrar va a ser la grilla. La grilla es increíble, increíblemente útil. Funciona para personas que, por ejemplo, puede ser, no se quiere perder un partido de fútbol, pero tiene que trabajar y tenerlo todo en la misma pantalla. Quiere ver una serie de la televisión y quiere tenerlo en la misma pantalla. Quiere ver alguna página de internet y trabajar al mismo tiempo. Hay gente que lo hace. Quiere programar y está leyendo un documento al mismo tiempo. Para muchas cosas. La grilla se encuentra en el área de... Vamos a buscar que se me acaba de olvidar. Grilla, 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 grilla. La grilla está en el área de administrador de ventanas. Acá está. La grilla. ¿Qué es lo que hace? Mueve la pantalla a donde uno desee. Si puede fijarse. A la... ¿A qué? Derecha. Izquierda. Arriba. Abajo. Dice encima. Es una traducción mala. Abajo. Arriba a la izquierda. Arriba a la derecha. Abajo a la izquierda. Abajo a la derecha. Con unas ciertas combinaciones de teclas. Ahora se los muestro en acción. A la izquierda. A la derecha. Arriba. Abajo. En una esquina. En la otra. En la otra y en la otra. Ahora. ¿Qué utilidad puede tener esto? Una de las utilidades es la siguiente. Les voy a mostrar. Voy a abrir Guiani. Guiani. Que es. Una IDE para realizar programas. Para programar. Y yo quiero trabajar con Guiani. Pero necesito trabajar con un documento. Entonces. Lo voy a tirar. Hacia abajo. Por ejemplo. O hacia arriba. Para programar. Para ir programando. Y en la área de abajo. Vamos a dejar. Un documento que quisiera abrir. Este documento. Va a estar en el área. De abajo. Y así puedo organizar mi escritorio. Hay una aplicación que se llama. XTIL. Que funciona para lo mismo. Pero mediante comandos. Para mi es más fácil que hacerlo. Cliqueando en un programito. Y seleccionando las ventanas. Tiene bastante utilidad. Como pueden ver. Podría ponerlas a un lado. Y poner la otra ventana al otro lado. Y trabajar de la misma forma. Que sería quizás más cómodo. Y trabajar programando. Mientras puedo leer un documento. O nos falta que en la universidad. Tienen que programar. Y leer un documento. Donde viene el taller. O la prueba. O cualquier ejercicio que están realizando. Es muy útil este plugin. Se los quería mostrar. Y el último plugin que vamos a revisar. Va a ser. Escalar. Vamos a buscarlo. Donde está escalar. Y escalar está aquí. Escalar. Que lo que hace. Les muestra. Todas. Todas las ventanas que hay. En este escritorio en particular. Vamos a abrir muchos programas. Evins. Para mostrarles. Gedit. Tenemos abierto Firefox. Todas las ventanas que estén maximizadas. Vamos a abrir Totem. Una vez que tenemos abierto. Estos 5 aplicaciones. Si yo deseo cambiar de una. Sin bajar a la barra. Y que me las muestre todas. Y así sea más fácil. Que reconocer iconos por ejemplo. O estar leyendo el nombre. Simplemente. Simplemente. Hago la acción que tengo previamente. La combinación de teclas previamente establecida. Para iniciar el selector de ventanas. Que yo tengo dos. Una es. Super con W. Y la otra es acercarme. A la esquina derecha. Yo me acerco a la esquina derecha. Y me muestra todas las ventanas. Según la que yo quiera trabajar. Yo quiero ir a trabajar. Al navegador. Ahora quiero volver. Al reproductor. Quiero volver. A Gedit. Quiero volver a Evins. Es bastante útil el programa. Muy muy útil. Para acceder rápidamente a las aplicaciones. Bueno. Dentro de todas las aplicaciones. Que les mostré. Los 5 plugins. Creo que son unos bastante útiles. Más que darle efectos al escritorio. Van a servirles bastante. A la gente que los pueda utilizar. Espero les sirva. Para los que vean el video. Y bueno. Simplemente me queda decirles. Como siempre. Hasta la próxima chicos.